Quiero enviarles un saludo muy especial en estos días de Navidad de Año Nuevo. Navidad es una celebración de nuestra religión, de nuestro cristianismo, donde todos nos regocijamos con el nacimiento del Señor. Navidad es una celebración de la familia, una familia también en su casa, en su hogar. Es un momento de alegría, es un momento de felicidad, es un momento en que todos disfrutamos de manjares, de regalos, de estar reunidos todos. Por eso yo les quiero hacer llegar a cada uno de los padres de familia, a todos nuestros egresados y a todos los alumnos del colegio, al personal administrativo, personal directivo, enviarles un saludo de Navidad. Que el Señor los bendiga, los acompañe y que el año 2015 sea muy bueno para todos ustedes. Muchas gracias.